¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios me castigó! ¡Venga, venga! ¿Puede ser tenerlo en el aire en este momento nuestro móvil en Mar del Plata con el cabezón Olsen en vivo y en directo? Toma tres. Hola chicos, ¿cómo les va desde Mar del... Toma cuatro. Hola chicos, ¿cómo les va? Toma cinco. Toma seis. Toma ocho. Espero que sea la última. Toma número diez. Toma número doce. Hola Jorge, hola Andrea, ¿cómo andan chicos en Buenos Aires? Aquí Mar del Plata. Una pregunta, ¿qué cosa mal hicimos? ¿Qué pecado cometió? Un momento, un momento. También un poquito de tema. Estos días se está hablando un poco sobre la supuesta o no virilidad del señor Carlos Monzón. Eh, ay. Me fui. No lo tomaría la hora. Dica, si bien te va muy bien en Peores Nada, vos sos matí. una atracción de la revista del maico está del maico está del maico del maipos como llegamos al final del programa nos decidimos hasta mañana 6 de la tarde en punto de aquí 30 puntos 30 30 tipos lo vieron buenísimo divertidísimo Gracias por ver el video.